Estamos en el centro gerontológico de la ciudad del Chaco Nuestros queridos abuelitos Son parte también de este show musical Ofrecido por nuestro gran amigo, Jaime Pozo Gracias por ver el video 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 Amigos televidentes, previo al almuerzo Del centro gerontológico aquí de la ciudad del Chaco Es la fiesta amigos Con nuestros queridos abuelitos Por la mañana un plato faltaba el comisario municipal Por la mañana un plato faltaba el comisario municipal Linda la música ¿no? Linda, como para bailar Ya le voy a sacar al doctor para bailar Ah ya, muy bien ¿Sí le gusta la música? Sí A la hora del almuerzo Sí, a la hora del almuerzo Que vengan las breves Y que vengan más seguido Eso, y que vengan más seguido Más seguidito Muy bien Muy bien ¿Cómo está? ¿Qué tal la música? Buena Buena la música ¿no? Me importa ya, Gustavo no Muy bien 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 A lo que es chico Gracias. 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 Muy bien. Muchas gracias. Amigos televidentes. Este es el ambiente que vivimos para ustedes y con mucho gusto. ¿Qué más viene, Jaime? Sí, vamos a seguir con el Pentagrama Nacional. Deleitando al adulto mayor aquí en el Cantón El Chape. Espero que lo disfruten desde luego aquí. Bueno, con mucho cariño. Seguimos. Pasillo, Pasacrario, Balsicito... Lo que venga, lo que venga, ¿no? Ya, muy bien. Con tal que venga, dijo, ¿no? Con tal que venga. Muy bien. ¿Qué tal la música? ¿Le cayó bien la música? Todo bien, todo bien. Todo bonito, ¿no? A la hora del almuerzo. Bien, gracias. Les felicito a ustedes. ¿Cómo está pasando? Bien, gracias por la bendición de Dios. Se felicita. Muy bien. ¿Cómo está usted? Gracias, hermano. Todos los días la música. Ojalá más músicos vengan todos los días, ¿no? Eso. Todos los días. Ese almuerzo sí que va a estar bien sacudido, entonces. Esos días son para tener ganas. Así viniera todos los días. Qué lindo. Ahí está. Muy bien. Ahí está ya listo el almuerzo para nuestros queridos abuelitos. Ambiente que lo vive a través de TV Chaco, el canal de la ciudad. Dicen que venir a Zumba es un deber. Y con tomando guayusa yo he devolver. Dicen que venir a Zumba es un deber. Y con tomando guayusa yo he devolver. Son las abuelitas más arriesgadas las que encuentran diversión en el movimiento del cuerpo. Y no viene la pareja. Mande. Todavía no hay la pareja. No, pues no hay pareja. Si alguien está sentado, si no quiere salir a bailar. Muy bien. Una pareja. Muy bien. Buenailly. Manda. Manda. Amarillo. que te sientas que te quiero, marujita de mi vida, para que sepas que te quiero, marujita de mi vida y por tu querer, por tu cantar sigue sufriendo mi corazón, por tu querer, por tu cantar sigue sufriendo mi corazón. Aplausos De las orillas del río Kiko, de las orillas del río Kiko, brilla tu nombre sobre la niega, brilla tu nombre sobre la niega, por tu querer, por tu cantar sigue sufriendo mi corazón, por tu querer, por tu cantar sigue sufriendo mi corazón. Aplausos Muy bien, señoras y señores, hemos compartido con ustedes estos minutos agradables, cuando nuestros abuelitos están próximos a servirse el alimento del día de hoy, el almuerzo. Como ven, este es el plato fuerte que ellos tienen todos los días, del que realmente se arranca en ellos una sonrisa, una esperanza, una alegría. Amigos, un reporte desde el centro gerontológico de nuestra ciudad y nuestro cantón, para los televidentes de TV Chaco, el canal de la ciudad. Como vemos, así se trabaja aquí, al interior de la cocina, en el centro gerontológico de nuestra ciudad del Chaco. Todo el mundo mete la mano, ¿no es cierto? Todo el mundo se esfuerza para que nuestros queridos abuelitos reciban el mejor trato. Ellos, todos los días, deberían recibir este homenaje. Pero, vamos a contarles, entonces, a través de nuestra invitada, Rocío Sánchez. Rocío, bienvenida a TV Chaco. Cuéntanos, aquí desde la cocina, y gracias por habernos permitido ingresar. ¿Qué es lo que nuestros abuelitos se sirven el día de hoy? Bienvenido, Bayro, aquí al centro gerontológico, como tú puedes ver. Aquí somos un equipo muy unido, aquí todos metemos manos, las terapistas, licenciados, incluso hasta el director, el doctor Selly. Y el menú en que ahora hemos realizado es una sopa de arroz de cebada, con carne, con yuca, el segundo plato es yuca, con pollo asado, una ensalada de pepinillo con tomate y un cuate. ¿Ese es para el día de hoy? Ese es el almuerzo que hicimos y aquí se dan las tres ingestas, que es el desayuno, el refrigerio y el almuerzo. Pero entonces, te estaba explicando, es el almuerzo. Ahora nos ha tocado el almuerzo, ¿no es cierto? Sí. Perfecto. En ellos hay mucha sonrisa en estos momentos, y este rato están recibiendo un show musical, ¿no? Sí, les agradecemos, como te decía, por haber venido. Esperamos que no sea la primera vez, sino que siempre vengan, porque eso es lo que le alegra al abuelito, al adulto mayor, ya que los momentos que vienen aquí son muy bonitos, ya que comparten experiencias entre ellos, tienen amistad. Incluso, ¿por qué no decirlo?, a veces se enamoran entre ellos también. ¿Cierto? Sí, entonces son unas experiencias que también nosotros aprendemos de ellos. Claro. Y como te decía, nosotros todas las compañeras que estamos aquí lo hacemos con mucho amor, lo damos sabiendo que nosotros también vamos para esa edad, entonces hay que dar lo que quieres tú recibir en el futuro. Qué interesante escuchar esto, un abuelito soltero con una abuelita soltera, un abuelito viudo, viuda, de pronto terminarían uniendos. Ojalá podamos ser testigos algún rato del matrimonio, ¿no? Muy bien. Y esta es la sopa, muy bien. Acá tenemos la yuca de El Chaco, por acá tenemos las presas y por acá la ensalada, ¿no es cierto? Y por acá, listo también, televidentes, el cuáquer. Esto complementa entonces el almuerzo del día de hoy. Amigos televidentes, una lejera idea para que ustedes tengan de cómo, de cómo se les trata a nuestros queridos abuelitos aquí, en el Centro Gerontológico. Amigos televidentes, un informe que vale la pena en este viernes fin de semana.